Este tipo de navío era destinado solamente para la guerra y, por supuesto, para trasladar caudales al cual estos navíos defendían en la mar en caso de que algún enemigo se les enfrentara. En el siglo XVIII, en el contexto histórico del rearme naval, y con el objetivo de demostrar el poderío y devolver la hegemonía a la Armada Española, se aprobó la construcción de un buque de colosales magnitudes, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Entre los constructores que fueron contratados por Jorge Juan en Inglaterra, venía uno que se llamaba Matthew Mulan, o como lo conocemos en español, Matthew Mulan. No se sabe cómo Matthew Mulan se las agenció para llegar con un proyecto de un navío de línea de 112 cañones y que cuando bajaran de la grada principal del astillero del Real Escénal de La Habana, le hicieran caso a su proyecto y Matthew Mulan al momento empezó casi que a fabricar el barco. Desgraciadamente, Matthew Mulan muere.